Bueno Marina, cuéntanos un poco, ¿cómo te diste cuenta que tenías vocación de publicitaria? Bueno, yo desde pequeña pensaba que soy una persona creativa, me gusta hablar y al final quería un poco un mix de los dos, entonces estuve un poco en el tema de periodismo, comunicación y al final me di cuenta que publicidad abarca muchas posibilidades y tienes tantos caminos como relaciones públicas como publicidad y así tienes tus cuatro años para decidirte más hacia qué lado quieres ir y la verdad que muy contenta con mi decisión. Marina, ¿y por qué elegiste nuestro centro? ¿Por qué elegiste EUSA para formarte? Yo tenía muy claro que quería un centro formativo que fuera más bien pequeño, más familiar, porque al final el contacto y el trato de tú a tú creo que siempre te ayuda más a conocer al profesor, que él te conozca a ti y más adaptarse más a tus necesidades si tiene sentido. Y luego el tema de escoger EUSA, eso es más de mi madre, mi madre es la que se puso en internet a buscar y tal, porque yo tenía claro que quería irme de Tarragona, quererme más lejos. Y bueno, ya encontré EUSA, llamó, habló contigo y le diste un montón de confianza, le gustó mucho el funcionamiento de la universidad, todo en general. Y bueno, al final llegó el momento en que me dijo que prefieres quedarte aquí o irte a Sevilla, teniendo en cuenta que soy de la otra punta. Pero la verdad que yo preferí irme un poco a la aventura e irme a Sevilla y muy contenta, la verdad. Bueno Marina, una vez elegida titulación, el grado en publicidad y relaciones públicas, una vez elegida también universidad, en este caso nuestro centro EUSA, llega el momento de venir de tu ciudad a la nuestra, cambio de ciudad, cambio de ritmo de vida, cambio de centro. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese periodo tuyo de adaptación? La verdad que fue un proceso, fue muy interesante, eso seguro. Yo vengo desde Tarragona, así que vengo desde lejos, no tengo ningún tipo de familia ni nada, entonces depende de la perspectiva como lo veas. En el tema de buscar casa y todo, la universidad me ha ayudado muchísimo, de qué zonas debería ir, qué zonas no, luego la gente de Sevilla al final es súper bondadosa y cualquier ayuda que necesitaba siempre me han ayudado y súper bien en ese aspecto. Y luego el tema de la universidad, sí que yo me matriculé dos días antes de empezar, así que eso fue un poco locura, pero al final todo el mundo, los nervios que yo tenía, todo el mundo los tiene, seas de Sevilla, seas de Canarias, seas de Cataluña, de igual de donde seas, que todo el mundo quiere intentar ayudar y todo el mundo quiere ser bueno con la otra persona, porque todos tenemos ese nervio al final. Bueno Marina, y de estos cuatro años de experiencia formativa, ¿qué resaltarías? Resaltaría sobre todo que la carrera es súper práctica, entonces te lo pasas realmente genial, vas a clase, los profesores son muy cercanos, te lo pasas muy bien, hacen talleres, traen gente de fuera para hacer charlas, entonces al final es muy interesante y bueno, al final pues te ves un buen horario, hace un buen clima y te lo pasas muy bien. Sabemos que en tu caso has salido fuera y has tenido experiencias internacionales bastante interesantes, ¿te importaría comentarnos cómo surgió esa posibilidad, esa oportunidad, cómo fue esa experiencia y demás? Vale, pues yo desde los 14 años he viajado sola, entonces estaba en Brighton, en Londres, en Dublín, y luego ya cuando llegué a USA me dieron la oportunidad de irme a Dubái, así que el año pasado fui un mes a Dubái pues una agencia que conocí a USA y como saben que me gusta viajar ya, pues vinieron el contacto, hice todo eso a estudiar inglés y la verdad que genial, y luego este verano he estado tres meses y medio en California, en Estados Unidos, trabajando y también pues así un poco relacionado con mi carrera, porque era como recepcionista, así pues hablando con el público, realmente súper interesante, me lo he pasado genial y lo mismo, también ha sido la universidad que me ha dado a conocer este tipo de programa que yo no sabía que existía en general y bueno, pues he hecho eso y muy bien, genial. O sea, uno de los objetivos con los que tú entraste en USA, que era viajar y tener experiencias internacionales, se puede decir por tanto que objetivo cumplido, ¿no? Totalmente, o sea, el simple hecho de venir a Sevilla ya es completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada y aparte también me han dado la oportunidad pues de irme a Mirelis, de irme a Estados Unidos, entonces pues muy bien, la verdad que muy bien cumplido. Farina, si volvieras al pasado entonces volverías a escoger USA? Yo totalmente, 100% volvería a escoger USA, la verdad que me lo he pasado súper bien, he aprendido muchísimo, todos los objetivos de seguir viajando y más internacionalmente he podido cumplirlos y gracias a la universidad al final son los que me han dado la oportunidad y luego también USA me ha enseñado mucho que si quieres algo que vayas a por ello y que si necesitas ayuda pues siempre puedes contar con ellos, así que pues totalmente volvería a estar en USA. ¡Gracias!